Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en League of Dragons, capítulo número 2 en el reto de suscriptores. Vamos a seguir con esta serie que empezamos la semana pasada. Es una serie en la que voy a jugar con mazos que me decís vosotros. De momento no tengo formado ninguno, pero ya tengo uno. Tengo un comentario elegido del episodio anterior que ha sido pues el más votado. O sea que supongo que es el que más gana tenéis todo de que juegue. Y tengo que decir una cosa, sois unos cabrones, digo. Yo me esperaba, a ver, no me esperaba ningún mazo balanceado, ya eso lo digo. No me esperaba que me pusierais el mazo típico de ovni o el mazo típico de montaña o algo que se pueda jugar, ¿no? Pero es que lo que me habéis puesto no voy a ganar ni una partida, cabrones. Mira, el comentario elegido lo pongo por ahí por pantalla, es de mafioso y dice Y mismo, ponte todos los hechizos y si queda algún hueco, bueno lo estoy leyendo bien realmente, y si queda algún huecón, ponte la legendaria. Supongo que eso al español se traduce y si queda algún hueco te pone la legendaria. Que la que tengo yo ahora mismo es el de la cañón. Luego en defensa me dice ponte el papa cañón, la defensa que congela a los enemigos y el constructor. Si no tienes alguna puedes poner la que quema. Like para que lo veo. Like para que lo veas, ¿eh? Pues un saludito para ti mafioso, te doy ya también una bendición ya que estamos. Y bueno, vamos a formar ese mazo, tío. Voy a intentar, vamos a echar tres partidas en esta serie, ¿no? De retos, vamos a hacer casi siempre tres o cuatro partidas. Pero vamos, que ya os adelanto que no tiene pinta de que va a llegar a ninguna. La legendaria la voy a dejar. No sé si habrá suficientes hechizos en plan para incluso sustituir la legendaria. Pero bueno, por tener, aunque sea, alguna tropa la voy a dejar. No tengo ni idea de cuántos hechizos hay. No he intentado nunca hacer esto. Que por cierto, digo yo, el huevo de brotes cuenta como hechizo. Sí, es un hechizo. O sea que esto lo puedo poner. Por tener algo más también. Pero vamos, que un huevo de brotes solo va a hacer muy poco. Realmente con este mazo, si tuviese la defensa esta que va soltando los betes, no estaría del todo mal. Porque con los lobetes y los huevos de brotes podría intentar hacer algo. Pero vamos, que aún así me van a reventar. Porque a ver, la furia, o sea, la ira no la voy a meter. ¿Qué le voy a tirar la ira? ¿A los huevos tres solitos? O sea, como que no, ¿no? Esa voy a intentar no meterla. Pero la pregunta es... ¿Hay alguna otra? O sea, ¿qué me falta? ¿Esto es un hechizo también o esto no? No, esto es... Épico tierra. Esto es tipo tierra. Esto no es tipo hechizo. Qué lástima, tío. Digo, lo mismo cuenta como hechizo. Yo que sé, porque invoca un montón de bichos de estos. Pero no sé. Bueno, voy a poner las defensas mientras que las estoy viendo por aquí. El papá cañón, que es una de las que me han dicho. Esta y el constructor. O sea, este también peor es defensa, cabrón. Vamos a ver. El papá cañón realmente no es malo. Lo que pasa es que lo tengo muy poco nivel. Pero bueno, lo voy a subir de nivel para que se pueda hacer algo. Luego, el congelator realmente tampoco es mala carta. Pero lo mismo, la tengo a poco nivel. Pero da igual. Si yo creo que partidas vamos a ganar pocas. Yo con ganar una, con este mazo, ya lo digo. Me conformo. Ahora, la cosa es, ojo, hostia, si tuviera el vórtice, que es un hechizo, estaría bastante, bastante bien. Pero por desgracia no la tengo. Porque qué hechizo me falta. O sea, el misil no cuenta como hechizo, ¿no? No, es de aire. Es que no quiero meter la ira. Es que ya demasiado difícil va a ser ganar como para meter un hechizo que no haga absolutamente nada. No sé, pues estoy por saltar un poquito las normas y meter una carta más. Porque a ver, si meto la ira, quedaría tal cual así el mazo. Pero es que la ira es un hechizo que potencia tropas y solamente tengo el dracañón y el huevo de brotes que eso me va a servir de bastante poco. Entonces, la idea que se me está ocurriendo es meter una montaña, por ejemplo. Es una aportación mía y así pues intentamos ganar partida, ¿vale? Voy a hacer eso porque ya digo que si no, no voy a poder hacer nada. Incluso un asedio. Podríamos meter el asedio y lo probamos. Venga, venga. Voy a meter el asedio que todavía no la he probado ni nada. Así que vamos a probar el asedio en este reto. Ya digo, me lo he inventado un poco. En teoría debería de meter la ira, pero es que me gustaría que la partida se pudiese ganar. No que la vaya a ganar, que se pudiese. Así que vamos a hacerlo. Sí, voy a abrir ya los cofres estos antes de entrar en partida para tener ahí hueco libre. No sé para qué, porque no se me van a rellenar los huecos. Ya lo tengo bastante claro. Pero bueno, yo ya en esta serie me esperaba que lo que vamos a hacer es bajar copas. Tampoco es algo que me sorprenda. O sea, cuando he visto los comentarios, que realmente también os digo una cosa. Voy a buscar a partir de mientras. También os digo una cosa. Podría haber cogido el comentario que yo viese mejor. Porque me he leído unos pocos y había algunos que, hombre, los mazos no estaban del todo mal. Se podía ganar. Pero yo qué sé. Este era el más votado. Creo que puede ser gracioso. Así que venga. Con todo hechizos. A ver qué ganamos con esto. Hombre, la idea... Si tuviese un generador de maná, pues mira, a lo mejor. Pero la idea va a ser todo el rato esperar que se acumulen tropas del rival y matarlas con eso. Y yo qué sé. A lo mejor con el asedio y el huevo de brote intentar hacer daño. Porque el dracañón me lo van a matar con la mirada. El dracañón es para tirarlo en plan. Mientras estás haciendo un push o algo, atacas por muchas líneas y en una de ellas pones un dracañón. Pero en este caso es que no tengo tropas para hacer eso. O sea, que el dracañón yo creo que me viene incluso peor ponerlo en el mazo. Pero bueno. Era la norma, ¿no? Una de la legendaria y lo demás es hechizo. Porque el hechizo creo que solamente hay 7. Y claro, si tienes el vórtice, 8. A no ser que a mí me falte algún hechizo. Pero creo que no. Me lo he mirado bien y no tenía pinta de que me faltase ninguno. Así que bueno. A ver si lo encontramos. Vale, ya hemos encontrado partida. Creo que va a ser contra un bot, ¿no? Sí. O sea que más fácil todavía, ¿no? Contra un bot nivel 12. A ver qué podemos hacer. Lo intentaré. Intentaré ganar. A ver. De primeras o pongo el... Ya se me tiene una tropa aérea. Que es verdad. O sea, ¿qué tengo yo aquí para ir? El congelador. Pero el congelador mete poco, ¿no? Lo siguiente. Y hechizos aquí como que no. Y luego, si pongo un muro. ¿La ametralladora le pega? No. Vale, pues... Eso es una muy mala noticia. Eso es una muy mala noticia, ¿sabéis? Vale. Por lo menos así voy a dejar realmente que me tire. Porque es que si no, no voy a poder hacer nada. O sea, voy a dejar que me tire. Pondré el papa cañón ahora. Para todo lo que me venga de tierra. Y yo qué sé. Y lo de aire, pues... Me lo tendré que defender con hechizos. Pero vamos, que estaba muy jodida la cosa. Y tira el muro porque digo... Sí, la ametralladora empieza a pegarle al... Hostia, un coloso. Ahora sí, gente. Hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo paro yo un coloso con esto, tío? Voy a poner un huevo de brote por aquí. ¡Madre mía! Esto no lo paro yo en la vida. Un coloso, ¿sabes? A nivel 4, además. Que por si acaso... Y además que se cure. Y como disparo tan lento... A ver, me voy a poner la de esto de obrero. Y algo, a ver. He pegado un tiro. Eh, ya es algo. Pero no, no, no. Es que a este hombre no le va a joder la vida siquiera. Se empieza a curar. Los otros mientras me están pegando. Yo qué sé. No sé ni qué hacer. Vamos a tirar una chispa por aquí. Yo qué sé. Para hacer algo. ¿Pero qué hago? Me van a reventar, macho. Madre mía. Vale, el coloso se ha muerto. A buenas horas. Ya medio he perdido. He perdido. En primera partida hemos perdido, me parece. Vale. No pasa nada. Todavía quedan dos partidas más. Creo que podemos hacer algo. A ver, en este caso es que a ver. Si me sueltan un coloso nivel 4 con las tropas de defensa. O sea, las defensas que tengo. Poco hay que hacer. Voy a hacer de todas formas una cosa. Voy a buscar más partidas. Si veo que me siguen dando palizas. Pues hago algún cambio y meto una defensa así que yo vea que es buena y tal. O pongo ya las defensas. Porque es que también vaya mazo me habéis puesto, eh. Muchas gracias. Muchas gracias, mafiosos. Por hacerme disfrutar de este capítulo. Vale. Nos enfrentamos contra Max. Solamente tiene 5500 copas. Seguramente juegue muy mal. No pasa nada. Así le vamos a ganar. Venga. Buena suerte, Max. Va a flipar. Cuando vea mi mazo va a decir. Este, ¿qué carajo estás jugando? Vale. Vamos a poner el papa cañón. Una carta súper útil. A ver, dispara muy lento. Y solamente sirve para matar tanques. Se podría decir. Pero ya habéis visto lo que hace contra un tanque. Como el coloso. Nada. También el coloso es lo que os digo. Estaba a nivel 4 y eso es una paliza. Y tiro esto por, yo qué sé, por tirar algo de elixir. Pero vamos. Estoy jodido, ¿no? Lo siguiente. Es que no sé cómo realmente puedo defender esto. Más de lo que estoy haciendo no puedo hacer. A ver, podemos tirar un asedio. Aquí voy a tener que tirar bola de fuego. Pero vamos, que la cosa es dejar que me tire una torre. Creo yo intentar hacer algo. A ver, voy a tirar un asedio. A ver, qué pasa. Vale, pues me tiran unos lobitos. Eso es lo que pasa. A ver, bola de fuego corre. No, y encima la bola tarda. Ay, madre mía. ¿Qué hago? Vamos a tirar congelato por aquí para intentar defender. Pero bueno, por lo menos estoy viendo que este hombre muchas tropas de aire no está teniendo. Que eso es realmente a mí lo que me jode. Pero es que el papacañón dispara 30 por semana. Va lentísimo. A ver, flechas por aquí para quitarme de en medio todo eso. Y ahora con el congelator me quito eso que queda ahí. Pero esto, gente, está muy jodido. A ver, tiraré ahora seguramente un dracañón. Creo que de todas formas una bandera a este hombre le podemos hacer, ¿eh? Llamadme loco. Pero creo que una con el asedio y el dracañón pegándole desde lejos se la puedo liar. Ahora ya ganarle la partida ya eso es otra cosa muy distinta. Pero vamos, que las defensas de todas formas las voy a cambiar ahora. Porque con estas defensas así es que sí que no puedo. A ver, yo intento no cambiar mucho de lo que me decís de los retos y tal. Pero, coño, si me ponéis cosas que no se pueden ganar... No, ya no es que no se pueda ganar. Porque realmente me da un poco igual ganar o perder. Más que nada es que no tengas ni siquiera oportunidad de ganar. Que es un poco lo que está pasando aquí. El de estos creo que le pegan... Vale, yo tiro demasiado pronto el de estos jodres. Y con la chispa no mato ni a eso. ¡Madre mía! Venga, por favor, un tiro más por lo menos. ¡Vale, le hemos tirado una bandera! ¡Bien! Y esto cuenta como victoria moral, ¿eh? Yo solamente digo eso. Esto ya cuenta como victoria moral. Vale, tiramos bola de fuego por aquí. ¡No! ¡Venga, rápido! ¡No! Y fallo la bola de fuego además. ¡Madre mía! Mismo, cabrón. Viene la bola de nieve. Da igual, gente. Esto cuenta como victoria moral. Le hemos tirado una bandera que con este mazo ya es algo. Yo me doy por satisfecho ya en este reto. Venga. A ver, voy a cambiar las defensas porque es que así no se puede ganar. Me habéis puesto una defensa que pega una vez por semana y otra que lo único que hace es ralentizar. Y encima la otra tampoco quita vida. Vamos a poner las defensas de siempre. Y voy a intentar ganar con el mazo todo hechizo, pero es que si no, si no me pongo siquiera defensa es buena. Es que, a ver, ya por lo menos hemos visto un poquito al papa cañón, que no lo habíamos visto nunca in-game. No lo había utilizado. Y el constructor lo puedo sustituir. Yo creo que lo mejor es por el generador de maná, porque me va a hacer falta bastante maná para defender. Porque tengo solo hechizos. Así que si quiero ganar yo creo que un generador de maná podría venir bien. De hecho, para los siguientes retos estoy pensando que igual las defensas las debería de elegir yo y vosotros elegís los mazos. Mira, otro contra Max. Max, que ya habrá flipado con el mazo que ha visto que estoy jugando. Vamos a ver. Hemos visto, bueno, por lo que he visto antes que tiene, bien jugado. Gracias Max, gracias. Me alacas. Que me digas bien jugado. Venga, vamos a poner el cañón, que como he visto que tiene los lobetes y un par de tropas así de tierra, realmente es lo que me viene bien ahora mismo. Tengo un set aquí de ataques muy bueno para empezar. Voy a tirar el veneno a la torre enemigo por hacer algo, porque realmente no tengo otra cosa. Vale. Vamos a tirar flechas por aquí. Puedo matar también a los de abajo con las flechas, pero me conviene más matar a los de aire, que es lo que no tengo ahora mismo defensas para pararlo. Y por aquí, si tiro bien la bola de fuego, tío, me sale bastante rentable. Ahí está. O sea, no me acuerdo ni sé cuánto valen los lobetes, pero bueno, hemos defendido bien un set de ataques. No está mal, no está mal. A ver, voy a poner por aquí un de la cañón. A ver si podemos pegar aunque sea un tirito e ir desgastando poquito a poco. A ver. Ahí estamos, bien, un tiro ha pegado. Vale, ahí viene eso. Joder, eso justamente no lo puedo defender. Pero bueno, he pegado dos tiros. Y voy a poner por aquí un asedio. Oh, mierda, justo ha tirado un océano. ¿Y si pongo un muro por aquí, no? ¿Una chispa? ¿Matará la chispa eso? Vale, bien, por lo menos la chispa mata eso. Vale, voy a dejar que me tire una torre y voy a poner la ballesta para poder defender bien. Porque si no voy a tener que estar gastando todo el rato maná para defender todo eso. Vale, ponemos ya la ballesta. Y por aquí voy a poner ahora una piedra, seguramente. Ponemos una piedra. Echamos eso para atrás y detenemos. Ya está, iba a tirar veneno, pero yo creo que ni falta hacer. Por aquí tiramos bola de fuego para matar todos estos lobetes. Bien. Y eso creo que me das apaño ya. A ver, una torre yo creo que le vamos a poder tirar como antes. O sea que no está ni tan mal. Tiramos el dracañón por aquí, que con las dos defensas que ya tengo, cualquier cosa que me tire para parar el dracañón creo que después lo puedo defender. Bueno, claro, si es una bola de nieve me sale como regular la jugada. No me había acordado yo de eso. Mierda. Vale. Pues me tira aquí la última defensa y ponemos el generador. A ver, ya por lo menos maná tenemos de sobra. Voy a tirar un asedio. ¡Ojo! ¿Por qué cada vez que tiro una carta por un sitio me tira él también eso? ¡Qué mala suerte! Tengo cojones. Vamos a ver. Chispa por aquí. Eso. ¡Madre mía! ¡Qué mal me está saliendo todo! ¿Pero por qué, tío? Es que la verdad hay que tener muy mala suerte porque justo lo tiro yo por ese sitio y lo tira también él. Es que vaya tela. Si es que no se puede tener tan mala suerte jugando a esto. A ver, te ponemos por aquí el dracañón. Yo por lo menos una bandera me quiero llevar ya que estamos. Y tiramos por aquí una bola de fuego que le vamos a dar aquí un poco a todo. Vale, le hemos tirado una defensa pero vamos. Poco va a servir. Poco va a servir. Eh... Vamos a tirar un asedio. Que desde ahí creo que directamente empieza a pegar. Y a ver si puedo. Ahí está. Tiramos una piedra. Tiramos un veneno. ¡No! ¡He tirado! ¡He tirado el asedio para atrás! ¡Madre mía que me parió, tío! He tirado el asedio para atrás con la piedra. No me acordaba yo de eso. Y encima ahí no le llega el rango. Si es que soy muy inteligente. Vale. Pues nada. Otra de partida perdida. Ya llevamos tres partidas. Pero voy a echar una más para ver si nos toca contra alguien que no sea Max. Por lo menos hemos tirado una bandera. Coño, no está del todo mal. Que tirar una bandera con este mazo tampoco es fácil. Aunque bueno, tengo un par de cartas ahí para desgastar. Que más o menos es lo que está haciendo que pueda tirar una bandera. Pero yo quiero ganar una partida. A ver. Última partida que echamos. Contra quien nos toca, por favor. Que no sea Max otra vez. Vale. Lebronz. De Barcelona Dragón. Me parece correcto. A ver. De nivel 8 de más. Venga. Esta es nuestra última oportunidad de ganar una partida con este mazo. Si no le gano a esta persona que le saco un nivel y todo. No voy a poder ganar una partida. A ver. Vamos a poner un cañón para empezar. Ha puesto a metalalladora. A ver. Podemos poner un asedio. Un asedio realmente no sé cuánta vida tiene porque no lo he usado en mi vida. Pero lo podemos poner un poquito desde atrás supongo para empezar a tanquear un poco. Incluso poner un tracañón de lejos. Para baitearle también un poco las flechas. A ver cómo se ve. Hostia, Dios. Me tiene un coloso. ¿Cómo va? Voy a poner un tracañón. Pero vamos que esto va a servir de poco. A ver. Podemos tirar esto por aquí. Pero va a servir de poco. Estamos muy jodidos. ¿Qué hago yo contra un coloso, tío? Poco, ¿no? A ver. Es que encima está recibiendo tiros pero muy poquito a poco desde el tracañón. Por lo tanto se está curando. Necesito que entre un poco en rango de la torre y tal. Si no va a ser imposible. Y luego por aquí voy a tener una bola de fuego para matar al superbandido. Soy mongolín y no le he dado al... Madre mía. Tampoco lo mato así. Y no le he dado al guardián. Venga, por favor. Vale. El coloso ha muerto. Pero vamos. Que voy a dejar un poquito que me haga daño y que me tire torres. Porque si no... Es que esto no me sale los entables. Aparte que no tengo ya la bola de fuego para defender los lobos. La ballesta aquí no me hace nada. Pero ya la tengo para luego el otro superbandido que me vaya a tirar o lo que sea. Pero vamos. El problema principal en este momento es cómo defiendo yo un coloso. Me va a tirar seguramente otra bandera más. A ver si con el generador de mana puedo hacer algo. No, pues no me la tira. Vale. Ponemos un tracañón por aquí. Ahí va su coloso. La verdad es que... Buah. Contra un coloso voy a hacer poco. A ver qué me tira este hombre por aquí. Ay, flecha. Corre, 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 corre. ¡Ah! Ahí está bien. Me ha salido bien la jugada. Ok. Y ahí podría tirar un asedio quizás para aguantar un poquito más. Pero bueno, da igual. Da igual, da igual. Eh... Buah. Vamos a tirar esto por aquí. Ponemos ya el generador de mana. Pero vamos, que la cosa vuelva a estar un poquito jodida. Vamos a tirar veneno para el coloso y este. Y por aquí, pues, una bolita de fuego para defender todo esto. Vale. Tiramos de la cañón para seguir desgastando. Yo creo que le vamos a tirar una defensa. Pero ganar la partida tiene pinta de que no. Eso va a estar demasiado complicado. Vale, a ver. Buah. Venga, rápido. Bien. Venga, venga, venga. Que le tiro incluso otra. Tú puedes mismo. Tú puedes. Madre mía, que le he tirado una segunda bandera. Yo no me lo puedo ni creer. No me puedo ni creer lo que está ocurriendo aquí. Esto es épico. Que le he tirado una segunda bandera con este mazo de mierda. A ver, a ver, a ver. Porque todavía llega el problema que es defender ese coloso de nuevo. Vamos a tirar un veneno por aquí. A ver si podemos pillar también ahí mejor. Oye, no, no, no. Esto va a salir muy mal. Tiramos para atrás. Fuera, fuera. Fuera de acá. Tenemos 5.000 de vida. A ver, que tenemos realmente todavía probabilidades de ganar. Vamos a tirar una banda de brotes por aquí. Madre mía, que le estamos haciendo bastante daño. No me puedo creer. Vamos a empatar al final porque no me va a dar tiempo, ¿sabes? Vamos a tirar un muro aquí para que se detenga un poco. Dracañón por arriba. Asedio por aquí. Tiramos esto por aquí. Madre mía, que tensión. Vamos a tirarle todos los hechizos a la cara, tío. Otra cosa. No puede ser, me voy a quedar a nada. Me voy a quedar a nada, no puede ser. No puede ser, me quedó 391 de ganar la puta partida. Lo tenía hecho. A lo mejor si hubiera defendido un poquito más, pero no sé, estaba nervioso. Iba a acabar la partida y tenía que matarle, tío. Madre mía, digo, a lo mejor tirándole todos los hechizos ahí a la torre le consigo ganar. Y he tirado, a lo mejor esas últimas flechas, por favor. Dime que las flechas no quitaban 391 la torre. Quitaban 386. Bueno, da igual, me hubiera quedado a 5 de vida. Ay, y si hubiera tirado las flechas y la chispa hubiera ganado quizás. Y me he puesto nervioso y he intentado defender. Ay, la madre que os parió, tío. Este mazo es una mierda muy gorda. Pero que conste que lo he intentado. He ganado dos banderas en esta última partida y casi le gano a ese. O sea, casi. Me he quedado ahora con ganas de jugar otra porque realmente he visto la posibilidad de ganar. Con estas defensas, más o menos, y con el asedio, con los cambios que he hecho, he visto la posibilidad de ganar, pero está muy jodido. Porque solamente tenemos dos tropas. Y si quieres, contáis el huevo de brotes como tropas. Pero bueno, ahí pone tipo hechizo, ¿eh? O sea, que no es trampa. Pero bueno, he hecho lo que he podido. Vamos a abrir el cofre de bandera, que mira, por lo menos me lo he desbloqueado. Ay, que tengo el corazón a 2.000 pulsaciones. Mira, una épica. Banda de brotes. Pues bien. Nada, gente. Voy dejando por aquí este reto en League of Dragons. La verdad que ha estado bastante divertido jugarlo. Me ha gustado en el fondo, en el mazo que me habéis puesto todos hechizos. Así que ya sabéis. Si queréis que juegue algún mazo en concreto, solamente tenéis que ponérmelo por los comentarios. O me ponéis cartas en plan, como ha puesto este hombre, todos hechizos. O podéis decirme simplemente qué cartas poner. Son 8 cartas en total. Os agradecería realmente. No lo digo, o sea, no lo digo malas ni nada. Ni mucho menos. Pero que las defensas me dejaseis a mí que las pusiera. Es decir, que no me pongáis, hombre, si queréis ponerlo como sugerencia, ¿no? En plan, mismo, pues utiliza esta defensa, esta otra y esta otra. Pero creo que para intentar hacer los retos equilibrados, o bien elijo yo una carta, que también puede ser. Me decís vosotros 7 cartas y yo elijo una octava. Y elijo también las defensas. O hacemos algo así, porque si me ponéis vosotros los mazos, ya no es que no gane partida, que ya digo, eso es lo de menos. Sino es el tener una probabilidad de ganar. El que no sea totalmente imposible, porque si es imposible y me dan palizas, yo creo que el vídeo queda un poquito aburrido. Entonces, pues eso. No sé. Igualmente dan mi idea. Si os ocurre algo chulo, ponedlo por los comentarios y lo hago. O a lo mejor elegís vosotros las defensas y 5 cartas y elijo yo las otras 3 cartas. Pero sí que me molaría que yo pudiese elegir una pequeña parte del mazo para intentar equilibrar el desastre que me vais a poner vosotros. Que es que está claro que me vais a poner bastantes cosas malas por los comentarios. Así que, bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente. Adiós.